Bueno pues vamos a empezar, de hecho ya estuve calentando un poquito, ahorita quiero intentar hacer un tumor y aguantarlo lo más que pueda, nada más ahorita todavía voy a calentar un poco, voy a poner el timer nada más, estaré midiendo el tiempo, no hacer el video más largo, les digo tengo que cuidar memoria, porque tengo planeado hacer la rutina del nivel 3 para los lunes, así es que nada más vamos a hacer un poquito aquí, tengo planeado hacer más cosas, pero bueno, es que la rutina del lunes solamente la puedo realizar aquí, porque tengo todo lo que necesito, bueno vamos a hacer mantés, de hecho estaba pensando en intentarlo con piernas juntas, eso no lo intenté ahorita, bueno vamos a intentar hacerlo con piernas juntas, a ver si sale, le siento fuerte, vamos a ver, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 5, 6, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 10, 1, 2, 10. Bien, pues sí, salió. Ahorita también intenté un paro de manos, aquí en los anillos, voy a extender más los brazos, pero me arqué, vamos a intentar hacerlo otro, de hecho no sé si subirlo con salto o con escuadra, yo creo que con salto porque ahorita hice escuadra ahí, nuevamente eso también me cansa, vamos a intentar, ya le iba a perder ahí, tuve que flexionar las piernas para recuperar, vayos, ahorita que hice el maté con piernas juntas, pues siento que sí, sí me costó, lo máximo que lo he podido aguantar así, creo que son como 12 segundos, pero ahorita por ejemplo sí, sí me costó, no sé cuánto pueda aguantarlo con piernas abiertas, de hecho yo pensé que este me iba a salir más fácil, pero no, vamos a descansar, de hecho normalmente a veces también me combino este ejercicio de pierna, pero tengo que grabar todavía la rutina de, ¿cómo se llama?, de martes, es tren inferior, mañana en el trabajo yo creo que, pues sí, a lo mejor tengo tiempo de hacer la mañana en el trabajo, nada más que, ah, les quería enseñar también el peso muerto, y es que aquí sí tengo como los, los discos y todo para, para hacerlo, ay no, no sé qué hacer, bueno, no sé, ahorita igual a lo mejor, terminando, me hago las dos rutinas, no sé, voy a ver, les digo ahorita pues, por eso no meto nada de pierna porque me falta grabar esa, esa rutina, y pues ya les digo ya, va a ser un poco más complicada, también aquí quería grabar el martes, y es que de hecho, bueno, pues de hecho sí podría ser nada más como sentadillas, marcar, y es que lo malo de esto, de los movimientos, pues no los puedo hacer tan rápido, si tengo que descansar algo, para volver a hacer otro intento, y a esto sí exigen más fuerza, y sobre todo, más que nada, a pesar de que uso las correas para reducir un poco de tensión en los codos y poder practicar más, pues aún así, pues sí, como se va cansando, se empieza a firmar la presión en los codos. Estoy pensando si intentara ahorita el martes con piernas abiertas, y a ver cuánto lo aguanto, déjenme coloco. Les digo, los primeros intentos los sentí bien. También los musolos, pues no voy a hacer mucho, nada más hice mucho en el par de manos, igual ahorita hago aquí, uno que otro así intento, porque también ahorita en la rutina de tren superior, pues vamos a hacer este pull-ups. Pues bueno, yo creo que sí voy a intentar hacer la mantención. Vamos a, nada más déjenme, pongo, ahorita de hecho el video lo grabo con la cámara, pero aquí tengo el celular, vamos a grabarlo con el celular. Es que lo malo, que la cámara que utilizo aquí, no puedo ver los videos de inmediato, necesito pasarlos al teléfono. Bueno, listo. Vamos a ver cuánto lo aguantamos. Siento molestia en el codo derecho, pero bueno, a pesar de que siento molestia así sin hacer nada, ahorita que he estado haciendo los tristos y manteses, no he sentido molestia. Nada más debo de nivelar bien esto, pero ahorita pues sí voy a aguantar bastante. Vamos a ver con piernas abiertas. 30 segundos si es bastante. Vamos a respirar. Vamos a ver el video. 6, 7, 18, 9. Creo que faltó un poquito para llegar a los 30, pero ya empecé a sentir un poco de molestia. Pude haberme forzado más, pero dije no, mejor hasta ahí. Ahorita voy a checar el video que les digo lo grabaré cuando se habla, a ver cuánto tiempo marqué. Vale. Bueno, déjenme los checos. Empecé en el segundo 58. ¿Se ve bien? ¿La línea? Pues se ve bien. Ah, sí. Apenitas. 30. Apenitas. Llegué a los 30. Y bueno, pude marcar un poco el de Cristo. Es bien. Obviamente de ese nada más voy a hacer un intento para no cargar tanto mis codos. Ahorita este, voy a hacer un press de Cristo a Maltés. Dejen algo en en qué barra hacerlo. Es decir, yo lo quiero. Hacer muchos muslos para no lastimarme tanto la mano. Porque ahorita voy a hacer las pull-ups. Uuuh. . ¡Gracias! 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 Y ahorita les digo allá algo de suerte. ¿Cuánto tiempo llevó? Llevo 10 minutos. ¡Ah! También quería hacer otro para las manos. No se hace algo. Vamos a intentar hacer el para las manos. Voy a hacerlo con salto. ¡Ah! 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 Llevo. ¡Más de minutos! La última vez que vine, hay como una bola de arroz que compro aquí en la tiendita. Me gusta, pero la vez pasada que vine, se me olvidó que lo compré. Dos días después lo descubrí en mi mochila y dije ¡Ah! Ahí compré otro. Espero que si no se me olvide para comérmelo. ¿Dónde está? Tal vez está frío. ¿Dónde está? Tiene como huevo. Está bueno. Ahorita vamos a... de Cristo a Maltés. Vamos a subirlo. Ahorita les digo, salió y voy al sol. No me puse ahí el bloqueador. Según yo no está tan fuerte el sol. Espero no llegar. Algo quemado a la casa. No me puse. Bueno, al menos la maltención de Maltés pues si, se me selló. Más o menos lo que tenía contemplado. Bueno, vamos a hacer. ¿Cómo es hablar? Nuevamente. Para chicar. Dejame ver. Siento hasta mis piernas calientes. Por el sol. Ahorita que me puse aquí en cuclillas. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer. Listo. A subir la mantez. Seguiremos. Bueno, pues si, ya están saliendo los movimientos, mas o menos bien, voy a dejar este video de aquí con la cámara y seguimos grabando con la cámara, les digo, yo siempre les recomiendo que se graben, porque ayuda mucho a ver la postura y a tratar de que todo salga mejor, la siguiente es, bien, me gusto, me gusto, me gusto este intento también, 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 yo llevo 15 minutos, vamos a hacer otros dos musclos, voy a cortar el video antes de los 20 minutos para no serlo mas largo, les digo, todavía tengo que grabar la rutina y yo de todas maneras, ahorita voy a seguir practicando, no, de hecho, vamos a hacer cuatro musclos, cuatro musclos, le pongo un poco de magnesia, de hecho no me pongo mucha, es poquitita, muy poca, porque realmente las reflexiones que hago no son tantas, nada más que normalmente casi lo hago allá, de hecho ya hay, parece ahí, como un poco pegada en la barra, pero en esta, realmente no, no he hecho, vamos a hacer cuatro, bajemos el otro, chistoso, porque he hecho mucho, es que diga, he hecho musclos también esa barra y ahorita estoy viendo que también hay magnesia allá, hay magnesia acá, ahora hay magnesia aquí, son las barras que he utilizado para hacerlas, las dominadas, los musclos, vamos a hacer un intento más de programarnos aquí en los anillos, y ya, por eso corto el video, ¿vale? A veces quisiera, les digo, hacer directos, pero todavía no puedo hacer directos hasta que llegue a mil suscriptores, en otro canal que tenía hace tiempo, de repente hacía, y en Facebook, en la página de Facebook, ahí hacía directos, este, pues más seguido, pero ahorita lo que quiero es enfocarme más aquí en el canal de YouTube, de hecho, una vez que llegue a los mil suscriptores, si tengo pensado hacer directos, pero bueno, sigamos. Vamos a intentar hacer los de escuadra, ay, hace el aire y vean como se mueve la correa, también eso me afecta para el paro de manos. Vamos. 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 No se lo más largo, ya van 18 minutos. Este, les digo, solamente les comparto un poquito de lo que yo voy a hacer. Ahorita yo voy a seguir practicando, y en un rato, bueno, ya que acabe todo lo de anillos, todo lo que tenía plenado hoy, voy a grabar la rutina, sale, para cerrar. Bueno, dejo el video hasta aquí, recuerden, la técnica es primero, y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Me despido, y nos vemos después. Bye bye, carreros. Nada más que se me apagó aquí, déjenme. Se me apagó el control, bueno, les muestro tantito, ahorita tuve que venir aquí a la cámara a cortar, pero sale. Ahora sí, me despido, ok, bye bye.